Consultoría del gestor al consumidor en lo que va de este año contabiliza 277 casos por exceso de consumo de energía eléctrica debido a que las personas están utilizando más abanico. Por el exceso de consumo la gente está utilizando malos abanicos y otro problema que se está dando también que son las instalaciones eléctricas. No las están digamos reparando los usuarios del servicio eléctrico y al estar utilizando un abanico o dos o tres abanicos en cada casa con estos calores incandescentes hace que se dispare el exceso de consumo energético. Nosotros estamos impulsando para evitarnos estos excesos de consumo de energía eléctrica en este proceso de calor las inspecciones técnicas. Esta es una inspección técnica que le hicimos a un usuario donde determinamos técnicamente y jurídicamente que la problemática no es de la empresa. Nosotros le hacemos la inspección al usuario del servicio eléctrico y le informamos todo lo que él necesita sobre su consumo eléctrico. Para poderle ganar a la empresa distribuidora hay que invertir un poquito en las inspecciones técnicas para que así de esta manera jurídicamente y técnicamente se le gane a la empresa distribuidora. Claro, este es un proceso un poquito largo, algo cansadito para los usuarios del servicio eléctrico, pero estás mejorando también tu consumo de energía eléctrica dentro de tus hogares. Arriola también se refirió a la tasa de deslizamiento cambiario del Córdoba al dólar con respecto al pago de los servicios básicos. Todos los usuarios pagamos el deslizamiento en el servicio de energía eléctrica, en el servicio de agua potable, en el servicio de telecomunicaciones, ahí va internet. Todas estas facturas van a quedar con un precio estático, o sea paralizado. Ya no vamos a estar pagando el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar. Este es un beneficio menor a los consumidores, pero algo es algo, como dicen por ahí, y esto va a beneficiar a los consumidores, especialmente a los consumidores de energía eléctrica. Noticias 12, Darlen Tellez.